Compañeros que van a venir a disfrutar con ustedes, así que no se me cansen, raza. Esa es cosa de él, ¿qué podemos hacer? Que si somos amantes, que si somos amigos, que si entra a mi casa, que si abro la puerta, que si duerme conmigo. Eso que les importa, eso que les lastima, dos amigas, soy su amante, o soy su amiga, y que nunca lo han visto. Que llegan de noche, de donde vino, que se diga que cuál es su nombre, aunque no me lo crean, voy a hacerle si me harán. Eso que me preguntan yo también, no quisiera saber, como dice, yo solo sé que estoy enamorada de él, Y con él, me entiendo otra mujer, que en tus brazos, tu amor y tu piel, te quiero quitar, por lo que sea quien sea, yo sigo con él. Y hoy, si no lo quiero por ti, y no me importa si viene otra mujer. Mucho cuidadillo con esos pecados, eso es cosa de él. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo andan? Gracias. 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 Y aquí se le diga que cuál es su luna, aunque no me lo creas, voy a hacerla sincero Eso que me preguntan yo también, lo quisiera saber Yo solo sé, que soy enamorada de ti, que no es cierto, no es cierto Y aquí se le diga que cuál es su luna, aunque no es cierto Y aquí en serio yo sigo suave, que soy un hombre y yo lo quiero perder Y no me importa si te doy otra mujer ¿Dónde está ese grito mexicano? Y aquí prendito la bandera, oigan Eso es cosa de él Que yo me lavo las manos